Colombia linda, paraíso singular Colombia mía, ¿cuándo vas a despertar De este mal sueño de amargura y de dolor? Y de dolor que nos quiere desplazar De todos esos anhelos que queremos cosechar Colombia linda, paraíso singular Colombia mía, ¿cuándo vas a despertar De este mal sueño de amargura y de dolor? Y de dolor que nos quiere desplazar De todos esos anhelos que queremos cosechar Me da triste saber cómo se está muriendo El futuro de un país que un día soñó con la paz Y aunque todo lo arriesgó, no lo ha podido lograr Me da triste saber cómo se está muriendo El futuro de un país que un día soñó con la paz Y aunque todo lo arriesgó, no lo ha podido lograr El futuro de un país que un día soñó con la paz Y aunque todo lo arriesgó, no lo ha podido lograr Y aunque todo lo arriesgó, no lo ha podido lograr Junto a la aurora de un día que va a comenzar Las ilusiones no han dejado de brillar Con la esperanza que un día llegará la paz Y entonces nuestro país su anhelo hará realidad Hoy vi Colombia por medio de este mensaje Y en nombre de la niñez invita a reflexionar Porque en su mano reposa el fruto de la sociedad Hoy vi Colombia por medio de este mensaje Y en nombre de la niñez invita a reflexionar Porque en su mano reposa el fruto de la sociedad